Música Que pasa amigos de Youtube Bienvenidos a un episodio mas para lo que viene siendo Una video reaccion nueva para el canal Chicos y esta ocasion Tengo otra animacion de Fainas a Freddy Que por ahi me dejan en los comentarios La voy a ver si la puedo poner en pantalla Y si no pues una disculpa Es Springtrap Y nada chicos vamos a ver que tal esta el video Simplemente he visto los primeros 5 segundos Para ver si estaba en español Vi que si lo descargue Y vamos a ver que tal Así que vamos a darle a play A partir de ahora les estan gustando bastante las video reacciones Verdad Vamos a ver que tal nos va Muy bien 5 de la mañana Secuela de Freddy Ok Eso me pasa a mi Ah mierda ¿Donde estas guardia de seguridad? Tu hoy no vas a tocar mis huesos Bicho Oh joder Cuando acabe contigo Tu cara parecerá un puré de patatas Si lo que tu digas Vale voy a encontrar a ese niño Y luego te matare Vale adios Buen viaje A ver donde estas Alli no habia ningun niño Seguro Me has engañado Donde esta el niño Donde le has escondido Tio Yo que se Solo estoy Tienes a Freddy detras Freddy Hola Hola Freddy Hola Freddy Hola guardia de seguridad Freddy no hables con este tio Es imbecil Que me dices Freddy El niño se esconde en algun sitio Y no se donde Lo que significa No podremos hacer la fiesta de cumpleaños No Si Hay que encontrarlo El quiere su pastel de cumpleaños Haré lo que pueda mamá Deja de leer fanfics Te estan confundiendo Empiezo a pensar que no hay ningun niño Yo solo soy un guardia tio Puto farsante Te vas a cagar Pero antes voy a comprobar Si ese niño existe Este curro es una coña ¿Quién coño eres tu? Hola Es la ocasión perfecta Para un ataque sorpresa Ya eres mio Toma palancazo Mierda Gracias por la palanca Foxy Foxy Pero que cojones No lo se Me aburria Hey Spectrap ¿Qué? ¿Oyes eso? Oh Que te follen Bastante bueno Bastante bueno Bastante bueno Bravo Bravo Muy bueno el video Muy bueno Espero que les haya gustado Chicos Esta muy padre Eso de la video reacción Esa bendita Foxy A mi me pegó un susto Pero bueno Simplemente si quieren ver el video Sin mi cara Este Pues estaba aquí abajo en la descripción Para que ustedes se lo vean Totalmente sin mi cara Para que ustedes disfruten del video ¿Verdad? Y también quiero aprovechar Para decirles que Hoy A las Bueno Mañana A las 3 de la mañana O 2 Van a tener lo que viene siendo La noche Número 5 De Five Nights at Freddy La voy a grabar en la noche Así que se va a tener que subir En la madrugada Pero bueno Espero Que sientan el terror Que voy a sentir Y nada chicos Espero que les haya gustado Y ya saben que me pueden regalar Un like Un comentario Aquí abajo en la descripción Recoméntame más videos Para que puedan hacer video reacciones Y simplemente es eso Chicos Espero que les haya gustado Y ya saben Apóyenlo Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye bye